lo estás haciendo si alguien nos quiere compartir la información de que encuentra en el chat chévere poderlo compartir para que encontremos que es eso que nos apasiona a los que estamos acá en la reunión, entonces vamos a tomarnos un minutico para que escriban para que lo escriban y si no lo quieren compartir, no creo tenerlo claro, Mayra ¿qué dudas tienes? estamos en pasión primero, que es eso que nos apasiona eso que te hace sentir viva que cuando tú lo haces se te va el tiempo rapidísimo, no te das cuenta en qué momento pasó el tiempo te apasiona enseñar muy bien Ana María, te apasiona enseñar excelente, ayudar a las personas a vender sus ideas Johnny, muy bien exactamente, es ese tipo de cosas por acá, entonces Mayra ahí vas viendo más ejemplos qué te hace vibrar qué te hace sentir que no te para absolutamente nadie Isabela nos comparte y nos dice educar, compartir el conocimiento con otros muy bien Nelson nos dice proteger el medio ambiente Nelson, excelente necesitamos mucha gente que le apasione eso M.V.A. nos dice ustedes ven un cuadrito gris encima de la diapositiva sí, es el cuadrito del chat por ejemplo lo voy a mover por acá el cuadrito se ve para yo poder leer lo que ustedes me están compartiendo pero ahorita lo ahorita lo quitamos listo Janet nos dice asesorar a las personas para enfocarse en la mejora continua me encanta promover cambios positivos nos dice Anthony muy bien me encanta que lo tengan claro si no lo tienes claro calma no pasa nada no nos vamos a asustar esto es un proceso y así como hoy en día todas estas personas que nos lo compartieron lo tienen claro el día de mañana lo que les apasiona puede cambiar acuérdense que lo único constante es el cambio lo importante es encontrarnos Jimena nos dice hacer modelos en Excel mira qué interesante mira qué chévere cada persona es un mundo totalmente diferente bueno vamos a pasar a la misión cuál es la misión para qué creemos que estamos aquí lo que puedes hacer para causar un impacto positivo en el mundo cuál es la misión que tenemos en mi caso para darles el ejemplo mi ejercicio con mi misión es ayudar al desarrollo personal así sea desde la parte corporativa pero mi misión yo vine al mundo a ayudarle a las personas a desarrollarse a ser mejores personas todos los días esa es mi misión así que vamos a darles otro minutico para que encuentren esa misión cuál es el impacto qué es lo que le vas a dejar al mundo el día que tú trasciendas esta dimensión van a decir ah es que ella vino al mundo fue a exactamente a eso bueno tenemos más comentarios por acá pero nos dice hacer cuentas no es un contador pero me encanta todo eso ok muy bien lo aplico en mis finanzas personales excelente jime nos dice vine a liderar proyectos para sacarlos adelante me encanta usted Bermeo nos dice hasta ahí llegué como así que hasta ahí llegué amplíame la información para ayudarte a encontrarlo no sé cuál es mi misión ok bueno entonces vas a dejar la pregunta abierta quiero que es importante esto muchachos te pregunto la primera vez que te estás haciendo este tipo de preguntas y no encontrar la respuesta es supremamente válido no quiero que me vayan a frustrar y entonces mira ahí me estaban me estaba Bermeo estaba frustrando hasta aquí me trajo el río ya chao que estén bien no 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 te preocupes es normal ¿qué es lo importante que hoy te estás haciendo esa pregunta y cuando nos preguntamos el cerebrito nos contesta ahorita les voy a explicar cómo funciona neuronalmente el cerebro y por qué esto es tan importante así que deja esa pregunta abierta CBERMEo déjala ahí abiertica para ver vas a ver que en cualquier momento vas a hacer clic y lo vas a encontrar Ana María nos dice sacar el potencial de mi equipo muy bien crear valor y facturar muy bien Memphis vivero muy bien educar a otros consolar a otros ayudarlos en cualquier forma que sea posible fortalecer muy bien Antonio nos dice fortalecer y potencializar el liderazgo de nuestro entorno mi misión es ayudar a las personas a ser mejor cada día ayudar a personas así mejoro la sociedad la familia las empresas en los negocios me encanta confrontar que interesante uno aprende a mí me encanta todo esto porque cada vez encuentro cosas más maravillosas Isabel nos dice confrontar aliviar no solo lo físico sino emocionalmente Julio César nos dice los seres humanos se dan cuenta de que se empoderan en sus derechos y democratizan en realidad la sociedad colombiana muy bien demostrar que desde Latinoamérica podemos ser líderes en tecnología me encanta transmitir armonía espiritual nos dice Claudia yo voy a grabar este chat me voy a llevar toda esta información ¿no? me voy a llevar me encanta todo esto que me están compartiendo y encuentro habilidades y capacidades nuevas Google entonces pasión misión y luego vamos a vocación la vocación es eso que haríamos aunque no nos paguen aunque no nos paguen no importa si nos pagan o no nos pagan podríamos dedicar si tuviéramos la vida financieramente solucionada el resto de tu vida así como dice Carol G que con sus regalías podría la canción creo que se llama 69 que con sus regalías podría vivir cuatro vidas así tal cual no tienes que preocuparte por ingresos ¿a qué te dedicarías? ¿qué harías en la vida? esa es tu vocación la mía comunicar y ya que llegamos al tercero les quiero contar algo y es que no necesariamente las cuatro porque ya vamos a hablar de la profesión no necesariamente las cuatro tienen que articularse puede que no se articulen pero las tengo tan claras y también y también comprendidos las entiendo también que soy capaz de tener espacios y momentos para cada uno en mi caso desde hace 12 años que decidí tomé la decisión de hacer lo que hago hoy en día si se me articulan pero vuelvo y te repito si a ti no se te articulan no quiere decir que está mal y lo importante es tener los espacios para desarrollar cada una de estas actividades mi vocación es enseñar lo que sé nos dice Jime Anthony nos dice escuchar activamente y compartir mensajes asertivos qué importante eso de la escucha aprender a escuchar es tan tan importante cuidar animales y ser comunicadora mi vocación es entregar conocimiento y asesora dice Janet muy bien espero que no solamente lo estén escribiendo en el chat sino que también lo estén escribiendo en su cuaderno es importante tener esa hoja y les voy a contar un tip adicional y es que la escritura es muy importante ah bueno no mentiras más adelante les voy a contar eso porque eso va dentro de los procesos neuronales bueno a Lorena le encanta aprender muy bien Lore tu vocación te dedicarías a estudiar y leer y leer y aprender muchos libros en tu vocación excelente no sé si ustedes lo han notado pero con la información que nos están compartiendo y creería yo que los que no lo comparten en el chat pero están haciendo el ejercicio activamente miren que va muy enfocado al servicio al dar al entregar entregamos de diferentes formas en diferentes espacios y diferente información pero la mayoría va a eso trabajar en programas en Nat Geo pero por favor quiero que me los compartas cuando estés o si ya estás en ese proceso me encanta esto muy bien bueno y la profesión es la carrera que escogimos lo que escogimos y lo que nos da el ingreso lo que nos da el sustento ¿qué es eso que me da el sustento? entonces les contaba ahora a mí todo esto a mí se me articula pero pasó mucho tiempo para lograr generar esta articulación si hoy en día a ti no se te articula bueno al final vamos a ver un ejercicio de cómo logramos articularlo o cómo logramos ejercer en cada en un rol diferente cada una de ellas lo importante es que exista el espacio para ponerlo en práctica para que tu autoconocimiento y tu esencia pueda vibrar en estos cuatro espacios a ver por acá nos están diciendo más cosas nos dicen educar con otros con respecto a lo que puedan hacer para mejorar salud muy bien y pintar te encanta pintar que chévere a mí también me encanta pero lo hago súper mal entonces no hace parte de mi vocación ni de mi profesión impulsar a otros y sacar lo mejor de sí mismo en vocación misión y pasión muy bien tenemos por acá puedes repetir profesión por favor claro que sí profesión es lo que te da el sustento decidí estudiar tal carrera si sigues por ahí por esa carrera esa es tu profesión y es lo que te da el ingreso a veces hay personas que estudian una cosa y yo estudié administración de empresa pero hoy en día trabajo todo el tema de desarrollo mi profesión es administradora de empresa y ese conocimiento y esa base me dio la base y me permitió al entrar a estudiar todo el tema de desarrollo humano tener una estructura y una visión diferente por eso nada pasa por casualidad por eso a pesar de que mi decisión era haber estudiado otra cosa no me arrepiento y menos en donde lo estudié no me arrepiento de haber estudiado administración de empresa porque por ejemplo no con todos pero en muchos casos me he encontrado que con personas que solamente han trabajado el tema del desarrollo humano psicología o las trabajadoras sociales todo el que solamente humanidades el ejercicio administrativo me permite o me ayuda a gestionar proyectos de una forma diferente yo tengo una metodología en temas de desarrollo personal una metodología que se llama causa el efecto es una metodología propia que trabajo de forma individual y es la construcción de un proyecto de vida sólido y todo el fundamento de esa construcción de proyecto de vida está en las bases administrativas de una organización entonces en cualquier rol podemos servir cuando soy el líder cuando soy el dueño de la empresa con mis compañeros todo eso que están diciendo Anthony dice soy politólogo y me he dedicado a trabajar en el sector privado público y cooperación internacional muy bien esa es tu profesión excelente quiero saber si dice iPhone M B A te quedó claro lo de profesión o si quieres que te den más ejemplos te doy más ejemplos no hay problema escritora de cuentos y novelas de literatura infantil Claudia que es esta maravilla les voy a contar una historia hace más o menos unos siete años hice un proceso de coaching personal y esta mujer no se sentía autorrealizada con su proceso de vida había tomado unas decisiones en su proceso profesional y eso tenía ahí los cuentos y estaba dedicada a algo totalmente distinto y en el proceso encontró encontró esa pasión de literatura de cuentos infantiles y hoy en día la semana pasada publicó su tercer libro infantil me encanta y es maravilloso verla cómo se realiza desde su profesión en lo que le apasiona hace parte de su misión y su vocación bueno jóvenes porque todos aquí somos muy jóvenes manitos arriba o unitos si nos quedó clara esta información y podemos avanzar Isa nos dice médico general veo muchos unitos me encantan estos unitos médico general con maestría administrativa muy bien soy bióloga química y trabajo en gestión de calidad y mejora continua muy bien bueno veo muchos unos por ahí hasta 11 veo eso que realizamos la información bueno entonces vamos a dar de continuidad al ejercicio cuando ya tengo claro esto que me apasiona cuál es mi visión cuál es mi vocación qué es lo que tengo que generar debo establecer objetivos claros si yo no tengo un objetivo claro en lo que quiero profesionalmente pues cualquier cosa que me llegue la recibo y no estamos para eso entonces se esforzaron muchísimo estudiando en una universidad con un nivel de exigencia muy importante para formarse para conformarse y estar en cualquier lugar ay Natalia pero es que la situación está supremamente compleja y entonces y entonces a uno le toca lo que sea sí la situación puede estar compleja pero cuando yo tengo claro para dónde voy el universo alaje o a como ustedes lo quieran llamar todo conspira para que las cosas pasen sí o sí pero si no lo tenemos claro si usted no sabe para dónde va cualquier bus le sirve y lo va a llevar a un sitio donde usted no va a querer estar entonces por eso es tan importante gestionar esos objetivos cómo vamos a trabajarlos con vamos a trabajarlos desde el presente no como que por allá en mi caso yo quería ser presentadora de noticias yo creo que yo ya lo además que soy disléxica entonces leer se me complica entonces creo que eso de leer se le pregunté no pero dentro de mis objetivos profesionales a hoy está construir una marca personal que impacte y deje un legado ¿qué es eso que quieres dejar? eso va muy de la mano con la misión dentro de ese objetivo profesional ¿cuál es el impacto que querés tener en tu vida? a hoy mi objetivo profesional es construir una marca en temas de desarrollo personal porque ya ha afianzado mucho el tema del desarrollo profesional y va muy bien entonces a hoy Natalia Willes 2023 2023 septiembre 2023 mi objetivo profesional es consolidarme en temas de desarrollo personal y para eso ya estoy haciendo cositas pero eres presentadora de tu esencia profesional y personal mucho sexy ay Claudia que es esto tan divino gracias así es tal cual presento y vendo ideas entonces jóvenes les voy a regalar tres minuticos no importa cómo les salga porque es que a veces nos damos mucho palo y entonces lo tengo que redactar perfecto tiene que estar bien y si esto no es y si de pronto lo que yo quiero es otra cosa ese es un terrorista muy conocido el terrorista Easy 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 vamos a dejar a Easy a un lado le vamos a decir que muchas gracias pero que no lo necesitamos ahora permítete escribir permítete fluir lo que te llegue a la cabeza que con esta información que vas a construir en este espacio luego te vas a sentar lo vas a canalizar y lo vas a focalizar pero en este momento permítete escribir al final les voy a dejar mi contacto mis redes y también creo que les voy a pasar creo que también está ahí mi número de whatsapp y si en algún momento tienen alguna duda quieren refrescar información no hay ningún problema me escriben Nati este objetivo quiero esto quiero aquello aquí estoy para ustedes acuérdense que esto hace parte de mi misión de mi pasión de mi profesión de mi todo entonces bueno me voy a cargar calladita un minutico para que se enfoquen en su objetivo bueno por acá voy a leer lo que nos gusta compartiendo solo es un objetivo aleja si tienes más dale con toda que es lo importante cuando tenemos varios objetivos a priorizar eso es muy importante aleja antoni nos dice objetivo posicionar una consultora que fortalezca liderazgo más influyente y positivo para el país excelente antoni contá conmigo para ese proyecto yo te yo te te apoyo como consultora también el yo o qué pena no sé cómo se lee bien pero el apellido sí parra me dice solo uno pueden ser varios lo mismo que le estaba contestando aleja pueden ser varios pueden si si solo tienes uno no importa pueden ser varios tengo un negocio propio y vender mucho excelente por ejemplo en eso ver tengo un negocio propio y vender mucho que es vender mucho listo el primer paso es permíteme fuerte uso como ejemplo me autorizas ponme un unito si me autorizas a usarte como ejemplo perfecto entonces aquí por temas de tiempo y lo que estamos haciendo es entregando una metodología y una herramienta entonces decimos uno dos y lo que les decía ahorita pero entonces vamos a profundizar un poco tener un negocio propio y vender mucho que es vender mucho hay que ponerle números a ese vender mucho por ejemplo tú tienes claro cuál es el número exacto de lo que vale sostenerte con todo ese número lo tenemos que tener claro y no quiere decir que es eso lo que nos tenemos que ganar en el empleo que tengamos o arrancando porque uno puede tener múltiples fuentes de ingreso pero ese número tiene que estar como objetivo claro mis ingresos mensuales tienen que ser y no se vayan por chichiguas por ejemplo les voy a compartir el mío mis ingresos mensuales mi ideal mi número ideal es 20 millones de pesos mensuales múltiples fuentes de ingresos no solamente con uno ya estoy llegando y cuando empecé yo decía estaba en 7 y yo decía yo cómo voy a llegar a 20 ya les voy a contar qué hice para lograr incrementar y estoy a 3 millones de pesos de lograr así que esos objetivos es muy importante tenerlos claros con números no tanto en tiempo el tiempo ya vamos a ver un poquito el tema del tiempo poder establecerlo pero sí generarlo vamos a leer aquí listo imagen de consultoría internacional profesional y confiable muy bien señor vivero Sara nos dice ganar mi primer millón de dólares antes de mis 25 yes muy bien Sara vamos por esa facturación excelente te voy a definir bien hacia dónde va el objetivo exactamente es muy importante listo bueno entonces vamos avanzando ahí les queda entonces ya saben tenemos que encontrar eso y definir esos objetivos claros qué es lo otro importante o por qué que las estoy amenazando desde hace rato con eso todo esto que acabamos de trabajar tiene un fundamento científico claro muy claro también tiene un fundamento de conexión espiritual pero ese no es el tema que estamos trabajando acá si les interesa ampliar esa información pues me escriben y yo les amplio porque en la parte espiritual pero vamos a enfocarnos en lo científico en el aquí en el ahora que no son diferentes todo lo contrario van de la mano una de la otra resulta y sucede cuando nosotros tenemos claro qué queremos y cuando escribimos la escritura es la conexión o el puente entre el consciente y el inconsciente esto no se lo inventó Natalia esto es información científicamente comprobada entonces cuando no cuando tecleo o chateo celular o computador no cuando yo escribo la información queda grabada en mi inconsciente entonces me permite dos cosas que cuando necesito la información primero aprendo mucho más rápido y cuando necesito traer la información con el solo hecho de ver lo que escribí no tengo que leer ver el diagrama el cuadro lo que haya hecho ya la información llega y eso ¿qué hace? se generan por eso está esta imagencita aquí se generan nuevas conexiones neuronales y cuando yo genero esas nuevas conexiones neuronales el cerebro está atento a encontrar esas oportunidades que me van a llevar a conseguir ese objetivo desde lo que soy pilas lo voy a volver a repetir cuando yo tengo clara la información genero nuevas conexiones neuronales que se enfocan en volver a realidad ese objetivo así que voy a ver todas esas probabilidades y esas posibilidades esas oportunidades las voy a ver si no lo tengo claro las oportunidades me pueden pasar 20 mil pesos por delante y no las voy a ver no las voy a ver porque mi cerebro no está programado para eso esa es la importancia del autoconocimiento en cualquier proceso hoy lo estamos enfocando y el ejercicio va enfocado al tema de empleabilidad o desarrollo de proyectos como independiente la consultoría que vamos a montar o trabajar hoy está enfocado a eso pero esto aplica para todo en la vida para todo ¿listo? bueno quiero ver si a ver mi objetivo aquí tengo más información Julio Sosar dice mi objetivo es vivir lo de facturar llega si se vive bien muy de acuerdo contigo Julio pero tengo que tener claro cuánto quiero facturar para que mi cerebro encuentre las oportunidades y disfrutarme el proceso eso también totalmente de acuerdo contigo yo hubo un momento el año a principios de este año hubo un momento en el que trabajaba me acostaba tarde me levantaba a hacer ejercicio y hubo un momento en el que dije calma porque estaba a punto de llegar a un burnout y eso no nos sirve absolutamente para nada entonces vivir todo esto pero viviéndolo disfrutándolo muy bien bueno entonces vamos a seguir a con el siguiente tema que es marca personal porfa confírmenme si el tema de autoconocimiento quedó claro o tienen alguna pregunta sobre el tema de autoconocimiento unitos 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 o veo algún dosito por ahí ay esto se me fue por allá muy lejos iba a cambiar listo veo muchos unitos perfecto bueno entonces siguiente punto marca personal tú eres tu propia marca y vuelvo y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo no importa si vas a trabajar en una multinacional si estás trabajando en una microempresa si es una empresa familiar si es un proyecto propio si eso es independiente no interesa tú eres tu propia marca tú eres el que tiene que venderse de forma correcta la percepción por eso esta palabrita está aquí resaltada que otros tienen de ti en el ámbito profesional por eso es importante la marca personal explica que se trata de cómo te presentas a ti mismo y cómo te diferencias de otros profesionalmente en tu campo marca personal Natalia Willis mi marca personal es mi estilo de comunicación muchos utilizan una palabra que me parece complicada pero dices el desparpajo de tu comunicación eso es mi marca personal soy muy profesional la información que comparto siempre la he estudiado no es que se me ocurrió y la monté es información que he estudiado que he estructurado soy muy profesional me encanta la estructura pero mi estilo de comunicación es lo que marca la diferencia es lo que he podido detectar de qué es lo que le gusta a mi entorno porque se conectan con mi y es mi desparpajo para hablar no hay tanto formalismo son palabras muy coloquiales y el mismo lenguaje utilizo conectada aquí con 81 personas hablando o en una tarima con 1200 personas que he estado o sentada hablando con una persona uno a uno mi marca personal está fundamentada en el lenguaje que es un lenguaje fresco que es un lenguaje que habrá personas que no les gusta también súper válido no todo el mundo tiene que conectar conmigo lo dice Maluma no soy monedita de oro no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo pero esas personas que resuenan contigo te va a generar y esta parte es muy importante como de notar me gusta el reggaeton porque es importante el tema de la marca personal conocernos bien es para estar en el lugar correcto porque si yo no me conozco bien puedo entrar en una cultura que no con la que voy a generar disonancia y esa disonancia me va a llevar a no generar objetivos y perjudico al proyecto perjudico a la empresa y me perjudico yo por eso es tan importante que tengamos claro esto vamos a mirar por aquí esa nos dice tener múltiples fuentes de ingreso que me permitan ganar 40 millones para poder dar conocimiento de sanación a otros por mi vocación muy bien ese objetivo está genial Nata ese cuadro gris incomoda la presentación pues no la deja ver ok y no se había ido yo pensé que ya lo había quitado pues Flor lo que pasa es que para yo poder leer los chats tengo que tengo que sacar el cuadrito pero listo ya lo cierro listo aquí perfecto entonces dentro de esa marca personal que vamos a cuál es el primer paso que vamos a generar para esa marca personal y es Flor es que cada que me entra un chat se baja el cuadrito no lo bajo yo pero bueno vamos a adaptarnos que nos dice por acá a Florecita la que me está diciendo vale gracias gracias a ti Flor por aportarlo bueno entonces jóvenes marca personal valores cuáles son tus valores innegociables cuáles son esos valores que no hay opción les voy a compartir los míos amor pasión fe humildad y aprendizaje estos son mis cinco valores innegociables y cada uno de ellos lo interpreto de una forma diferente amor como valor para mí es que todo lo que hago lo tengo que hacer desde el amor no desde el ego si el proyecto si el proyecto la decisión que voy a tomar la conferencia que voy a dar el programa en el que vaya a participar tiene que ser tiene que nacer desde el amor para mí porque si es desde el ego me puede juzgar una mala pasada entonces por eso para mí es tan importante que todo lo que yo haga lo haga desde el amor la pasión porque ya viví mucho tiempo sin sentir pasión y tomé la decisión que todo lo que hago me tiene que permitir sentir pasión pilas hay actividades que no me gustan hacer es claro pero esas actividades las tengo que hacer para poder lograr esto que me apasiona por ejemplo la semana pasada estuve en República Dominicana ahorita les cuento haciendo aquí para poder ir a República a trabajar tenía que montarme en un avión le tengo pavor a los aviones pero pavor pero ¿qué hay detrás del miedo? de ese volar conocer gente trabajar aprender otras culturas entonces ese miedo me lo aguanto porque voy a hacer algo que me apasiona fe no solamente en un creador desde mi credo desde mi religión tengo fe y esa fe no solamente es hacia el creador sino a mí tengo fe en lo que yo soy tengo fe en lo que yo soy puedo lograr en que soy imparable en que hay cosas que de pronto no las sé pero tengo la capacidad de aprender desde el aprendizaje activo y lograr lo que me propongo por acá nos dicen por mí soy para clase gracias bueno espero que puedas ver el final de la conferencia en la grabación amor fe compromiso sinceridad y resiliencia Anthony nos compartió esos valores muy bien esa es la idea que empiecen a escribir y que generen esa definición propia ahora entonces les estaba diciendo ya les dije fe humildad y es que yo puedo aprender desde la humildad vivo mi vida ¿por qué? porque yo puedo aprender que es el segundo constante aprendizaje el quinto porque lo que no está creciendo está muriendo pelados todo el tiempo tenemos que estar renovando nuestro conocimiento nuestro aprendizaje y hoy en día es mucho más sencillo pero tengo la humildad suficiente para reconocer lo que no sé y aprender de cualquier persona de mis hijos de la niña que me ayuda en el aseo del conductor del Uber del presidente de una organización cualquier persona puede aportar a mi proceso de vida entonces la invitación es esa es escribe cuáles son esos valores ¿por qué es importante? porque hacen parte de tu marca personal porque es lo que tú vas a proyectar Isa nos dice pasión, respeto, escucha y calidez muy bien recuerden generar la definición ¿qué significa para ustedes cada uno de ellos? por acá nos dice la definición ¿la hacemos nosotros también, señor? ¿qué entiendes tú? no es lo mismo como entiendo yo la pasión y el amor como la entiendes tú y ambas son válidas es cómo lo vives tú yo sí me quedo porque el tema está fascinante Natalia tú eres muy bien preparada en ello ay tan bello Nelson gracias espero eso no te vaya a perjudicar bueno entonces jóvenes efectivamente esa definición ¿qué entiendes tú por cada uno de ellos? y es perfecto como tú lo entiendas ¿qué recomendación les doy? escríbanlo péguenlo en la pared en el computador como fondo de pantalla en el celular en el espejo en un lugar donde ustedes constantemente los puedan ver y recordar eso es parte fundamental eso es lo que tú tienes que proyectar ustedes se imaginan uno de mis valores es la pasión hacer todo con pasión y yo llegué ahorita pues y me conecto y les diga bueno yo estoy feliz de estar aquí conectada ¿cuánto tiempo es que tenemos en esta hora y media? y vengo a compartirles una información que a mí me encanta pero podrá aportarles mucho hoy ¿quién me creyó? nadie mejor dicho se desconectan quedo en tres segundos me quedo sola en la sala entonces la marca personal es eso que reflejamos eso es lo que queremos que los demás vean de lo que somos pilas no se trata de fingir hay una frase que dice fake it until you make it y no es de engañar a los demás es lo que queremos ser a donde queremos llegar ah puede que yo no haya llegado allá todavía pero desde ya me comporto como tal desde ya para decirle a mi cerebro que esto es lo que soy y que mi cerebro esté atento a las oportunidades y generar una decisión acertada me apalanco de mis valores la cultura organizacional de esa compañía donde me están ofreciendo un buen cargo va de la mano con mis valores no no pierdas el tiempo no pierdas el tiempo el proyecto que quiero trabajar va acorde lo construyo basado en esos valores en esa marca personal en eso que tú quieres generar esto nos va a permitir tomar decisiones acertadas listo tu comportamiento hace parte de la marca personal yo me tengo que comportar en la forma en la que yo quiero que me vean en lo que yo quiero proyectar si yo quiero que me vean como una persona profesional como una persona que es capaz de lograr sus objetivos mi comportamiento tiene que estar alineado a eso fake it until you make it si todavía no lo vemos hace también parte de este tema del comportamiento no puede haber disonancia en eso y esto es un todo no es que en el trabajo me comporto de una forma y en la casa me comporto de otra no señor esa historia de que los problemas de la casa de la casa los del trabajo del trabajo que son espacios o los roles son diferentes eso ya está mandado a recoger hace rato somos una sola esencia como haces una cosa las haces todas todas desde mi cerebro neurodivergente yo estoy diagnosticada con TDAH trastorno de déficit de atención hiperactividad y eso nos lleva a un cerebro o sea te genera los cerebros neurodivergentes entonces desde mi cerebro neurodivergente me cuesta mucho finiquitar proyectos y procesos me cuesta mucho 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 cuando lo identifiqué en mi proceso de autoconocimiento y que quería no quería que eso era parte de mi marca personal empecé a trabajar en que todo lo que terminaba todo lo que iniciaba lo terminaba todo porque como hago una cosa las hago todas es que aquí me comporto así allá no señor somos un solo ser una sola persona y el día de mañana tu comportamiento en un centro comercial tú no sabes a quien tienes alrededor pero se trata de serlo no de aparentarlo de serlo ¿listo? y eso va muy ligado en temas de marca personal con las redes sociales hoy en día las redes sociales marcan un punto queramos o no queramos marcan un punto muy importante entonces desde los procesos de empleabilidad o de construcción de proyectos y emprendimientos ¿qué tenemos que tener en cuenta? si tienes un perfil en mi caso Natalia yo tengo mis perfiles Nati Willis me encuentran en todas las redes Nati con IE puntico y BD Willis con B bonita me encuentran en todas partes y mis perfiles son abiertos porque son perfiles profesionales tengo una cuenta de Instagram personal donde solamente tengo son como 300 seguidores followers entre los que sigo y me siguen que es mi gente cercana pues los amigos del colegio de la universidad pero mi gente cercana y está cerrado y ahí es donde comparto las fotos con mis hijos con mis hijos peludos que tengo dos perros que amo cuando salgo a rumbear porque me encanta la rumba y el reggaetón obviamente siempre muy aconductadita pero me encanta hace parte de la vida de todos disfrutar me encanta correr hay muchas cosas que me gustan que hacen parte de mi vida personal y están en ese perfil cerrado porque no son cosas para estar montando me imagino que han visto el tiktok que hay por ahí jefe que hay bulla por detrás jefe estoy incapacitado dame otro draguito hoy en día las redes sociales son muy importantes cómo construir una marca profesional desde las redes sociales lo puedes hacer en Instagram LinkedIn obviamente hay que tener un perfil en LinkedIn desde el proceso profesional sí o sí hay que tenerlo y muy bien construido con toda la información completa muchachos por favor y empezar a generar contenido genera contenido propio no les dé miedo láncese al agua que les gusta hablar hablen el mío por ejemplo por mi tema de dislexia a mí me cuesta escribir entonces yo no escribo casi ni pongo post los míos son todos videos porque mi zona de genialidad es la comunicación hay otros que es la escritura entonces los post pero creen contenido de valor que aporte mire todos los que me escribieron y yo sé que los otros también servicio entregar información servir a otros compartir nuestras propias experiencias de desarrollo uno no sabe a quién está impactando no tiene la más mínima idea entonces construyan esas redes sociales y esos perfiles profesionales si la información que vas a compartir es personal ciérralo no lo dejes abierto y desde LinkedIn crea contenido no solamente compartir y recomendar crea contenido desde tu zona de genialidad desde lo que te gusta a ti el tema del medio ambiente los números experta en Excel comparte información tips de Excel que para vos de pronto son súper sencillos pero para el resto del mundo son mucho más fáciles cada uno perdón son mucho más complicados cada uno tiene su zona de genialidad imagínense que mi papá es el duro con los números él es financiero y es un duro con los números a él le entregan un balance o unos informes financieros que los ha revisado todo el mundo y en cinco segundos encuentra el error ¿cómo hace? no toma ni idea entonces él se sienta cada que tenemos junta directiva de la empresa familiar él me pasa él me pasa los estados financieros y lo mío no son los números definitivamente no lo son y entonces él me dice Nati eso es muy sencillo esto es el pasivo el activo el yo no sé qué y el de me enreda y yo pa no lo logro no lo logro tengo que esforzarme demasiado porque obviamente tengo que entenderlo pero es muy complejo para mí pero él me insiste esto es muy fácil es muy sencillo es su zona de genialidad entonces un día le dije pa vengamos a hacer un Facebook Live y me dice no, 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 no ¿cómo así? y yo sí eso es muy sencillo usted le dice transmitir y empieza a hablar no, 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 no a mí no me pongas a hacer las cosas porque no es zona de genialidad es la mía entonces compartir eso que te apasiona eso que es tu misión eso que es tu pasión eso que es tu vocación desde lo profesional en las redes profesionales te va a permitir ser en temas de empleabilidad una persona dentro del perfil mucho más llamativo y si es un emprendimiento o un negocio pues para tus clientes vas a generar valor entonces desde esa marca personal tenemos que empezar a proyectar lo que queremos vender lo que queremos que el otro vea de lo que somos bueno por aquí me dicen coherencia Vicky exactamente qué pena puedes volver a explicar lo de las decisiones Clau ya me devuelvo y si no nos gustan las redes estamos out iPhone MBA mira es supremamente válido es supremamente válido pero yo te voy a hablar desde mi experiencia yo quiero adquirir un proceso yo quiero adquirir un servicio yo quiero comprar algo lo primero que yo hago es meterme a internet y verificar cuál es esa marca si tiene Instagram si no tiene Instagram si la página web existe qué recomendaciones hay sobre esa persona o sobre ese lugar o sobre ese destino o sobre ese y sé que como yo hay muchas personas entonces las redes sociales las podemos satanizar es que es igual que un computador si vas al computador lo llenas de basura el computador te sirve para tres cosas para nada para nada y para nada para decirlo decentemente pero si el computador lo pones con programas que te sirven te va a apalancar muchísimo yo tengo una cuenta en Instagram que se llama una de las que tengo pero es cerrada y ahí no publico nada se llama pl.wiles que es mi personal learning environment en esa cuenta solo sigo cosas que me suman ay es que TikTok es una pendejada no hacen sino mostrar viejas bailando y moviendo el rabo y es qué pena pero TikTok es un algoritmo que lee lo que a vos te gusta los videos que te quedas mirando eso es lo que te sigue mostrando en TikTok hay información valiosísima muy interesante de seguir lo que vamos a generar entonces iPhone MV A escríbeme tu nombre porfa para no decirte así es una decisión muy personal y muy respetable puedes tener éxito sí puedes tener conozco gente que no le gusta y no lo hace y está perfecto también pero entonces hay que buscar la forma de cómo vas a proyectar y cómo vas a socializar y para que te perciban lo que quieres que te perciban pero mi recomendación sobre todo a nivel profesional es como mínimo tener LinkedIn LinkedIn me me están escuchando bien hola sí veo un hito que me están escuchando bien bueno ok es que me está entrando por acá una llamada que me están diciendo que ah listo perfecto muy bien entonces importantísimo eso en temas de redes sociales bueno me encanta cuando pregunto y veo todo ese poco de unos y por último vamos a ver el tema del elevator speech porque es importante todo lo que acabamos de ver desde cierto conocimiento desde esa marca personal desde eso que soy y me hace diferente el elevator speech es fundamental yo sabía que era importante pero la semana pasada lo súper hiper ultra mega recomprueve les conté que estaba en República Dominicana porque me llamaron de una compañía que se llama Grupo Estrella de Ingeniería Estrella es una organización muy grande en República pues para el tamaño del país es una organización muy grande es como comparado aquí me hacía en el símil como la organización Ardila Lule o Santo Domingo me llamaron para hacer el programa que tengo yo de ejecutivos de alto impacto que es un proceso de coaching y mentoría para ejecutivos en temas de habilidades socioemocionales y llegué me llevaron para hacerle el proceso a dos personas es un proceso de siete meses es híbrido fui a hacer el lanzamiento a tener ese primer contacto y son siete meses virtuales y hacemos cierre el segundo día de haber llegado íbamos entrando a la oficina principal y sale una persona allá todo el mundo está uniformado en esa empresa todo el mundo está uniformado y sale un muchacho joven pues yo lo vi joven y la gerente la directora general de recursos humanos me dice te presento al ingeniero Manuel ingeniero Manuel ella es Natalia viene de Colombia ella es la que está haciendo los procesos de coaching y él se queda mirando y me dice explícame qué es lo que qué es lo que haces literal en 30 segundos le expliqué el programa mi elevator speech 30 segundos les expliqué el programa y en estaba también estructurado que me siento orgullosa de mí misma que cuando terminó el tío le dijo a la gerente manténme informado del proceso y quiero que incluyas a tres personas más resulta que yo sé que era el dueño de la empresa yo no tenía ni idea no tenía ni idea entonces qué tenemos que tener en ese elevator speech la siguiente información bueno ya les conté qué es es un reto de presentación destacar este discurso debe requerir quién eres qué haces cuál es tu propósito y tu propuesta de valor de manera impactante qué le dije yo a este personaje mi programa ejecutivos de alto impacto permite potencializar las habilidades socioemocionales de la alta gerencia de la organización para que puedan liderar equipos de alto desempeño eso fue mi elevator speech entonces jóvenes con toda la información que tienen que construimos y eso que se generó esas preguntas hacia atrás hay que construir ese elevator speech porque tú no sabes en qué avión ay perdón tú no sabes en qué avión en qué esquina en qué banco alguien te va a preguntar tú qué haces listo vamos a leer por acá qué más nos dicen si las redes sociales son súper claves para ampliar redes de contactos para hacer network que es muy importante adquirir contenido estratégico muy bien excelente déjanos tus preguntas sobre el tema Anastasia nos está dejando un vínculo aquí importante muchachos listo cómo empezaste a dar las mentorías cómo empecé a dar las mentorías esa es una historia te voy a invitar Flores para que ahorita anotes mi número celular me escribas y te lo cuento y si alguien más quiere se los cuento porque es que ya se nos está acabando el tiempo ¿listo? porque esa historia es chévere pero grande me encantaría seguir en contacto contigo Nati claro que sí Sofi con mucho gusto me ha encantado tu contenido es con muchísimo amor y mucha pasión esa respuesta de speech es parecida a como cuando le preguntan a una entrevista cuéntame de ti tal cual para eso es el official event en 30 segundos ¿listo? yo también quiero conocer la historia bueno me escriben y yo es más la puedo montar en la red para que la vean listo jóvenes no me distraigan por favor listo entonces ese es el reto de lo que tenemos que generar ¿qué tiene que tener? nombre título contexto el cuerpo es que un breve resumen de tus habilidades y tus logros y el cierre un llamado a la acción o una pregunta abierta para mantener la conversación ¿te pareció interesante la información? ¿crees que esto podría aportar a tu desarrollo o a tu vida profesional? ese tipo de preguntas abiertas que no sean de sí o no o en qué crees por ejemplo ¿en qué crees que esto va a aportar a tu proceso? o ¿cómo crees que estas habilidades que te acabo de compartir pueden ayudar a la organización? porque yo considero que sí dejar abiertas preguntas abiertas ¿listo? bueno después de eso ¿cuál es la invitación que te quiero dejar hoy? es generar un plan de acción con toda esta información que te estás llevando hoy siéntate tómate el tiempo de construir tu proceso de autoconocimiento tu marca personal y tu albedo ¿qué te falta? o ¿qué acciones debes generar para mejorarlo? para llegar a donde quieres llegar porque esos objetivos están allá ¿qué te hace falta hoy? para llegar a donde quieres llegar resumen todo esto que nos permite mayor satisfacción en el trabajo mejorar la toma de decisiones profesionales mayor resiliencia ante desafíos y cambios en la carrera destacar el autoconocimiento es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y que puede ser una ventaja a largo plazo de toda la vida diferenciación en el mercado laboral o en el mercado profesional alineación de objetivos profesionales con los personales desarrollar una presencia profesional en línea capturar la atención inmediata comunicación clara y concisa apertura a oportunidades o de oportunidades claridad y enfoque en objetivos motivación y responsabilidad y gestión efectiva del tiempo y de los recursos super importante a ver miremos lo que nos están escribiendo acá amé este taller yo amé darlo gracias te sigo hace varios años ay Maritza hola te sigo hace varios años y me encanta todo tu contenido de valores con mucho amor puedes darnos un ejemplo como tu elevator speech Clarita ya lo ya se los dije el elevator speech de ese programa o por ejemplo cuando me preguntan a mí yo que soy yo me autodenomino soy gestora de resultados y me enfoco en la creación de programas estructurados para proyectos de vida sólidos y ejecutivos de alto impacto en las organizaciones ¿cómo sería el cierre? Dios mío esperen muchas preguntas ¿puedes darnos un ejemplo? ¿cómo sería el cierre? aleja el cierre ¿de qué? ¿del elevator speech? por favor puedes devolver a la diapositiva anterior gracias la diapositiva creo que es la del elevator speech creo que pasé muy rápido por ella lo siento ¿dónde lo pongo? listo acá creo que es esta la que quieren el cierre un llamado a la acción una pregunta abierta aleja creo que ese te la alcancé a contestar y es preguntar sobre qué te parecen estas habilidades que te estoy preguntando cómo crees que podría qué sientes que yo puedo aportar a tu proceso o a tu organización listo porfa me puedes decir otra vez aquí nos dice ejemplos de preguntas abiertas ¿te pareció importante la información? perfecto gracias carito por compartirlo ¿crees que esto puede aportar a tu proceso? ¿cómo crees que estas habilidades tal cual? excelente muy bien listo jóvenes súper importante alguien me había dicho que me devolviera a la de las decisiones querida tus valores te permiten filtrar la decisión que vas a tomar para saber si es la correcta o no si pasan ese filtro de esos valores es porque vas por buen camino bueno jóvenes siendo las 6 y 21 no sé si tengan alguna pregunta adicional para escribir me estoy devolviendo y era para adelante para que me la escriban en el chat ya debemos como avanzar yo tengo que irme a dar clase que ahora doy clase de habilidades socioemocionales que me encanta compartir esta información por acá les estoy dejando tus datos de contacto please aquí se los estoy dejando entonces aquí están los de gerencia selecta que es la compañía para la cual me enorgullece ser consultora aquí están mis datos personales que aquí está ah bueno les voy a poner en el chat les voy a poner mi número de teléfono 315-675-1643 ahí se fue por whatsapp muchachos porfa ay mira aquí se me fue para una sola persona listo 315-675-1643 me escriben al whatsapp porque obviamente cuando estoy en sesiones personales o talleres o dando clase mi celular está a un lado pero nunca me acuesto a dormir sin haber contestado todo lo que tengo en el whatsapp así que no les dé pena me escriben estuve en tu charla de hoy de Isesi y con muchísimo amor porfa un si esta información fue importante relevante para ti quiero que pedirte un favor y es que escanees este código QR y me ayudes a contestar la encuesta que tengo ahí para poder fortalecer estos procesos de desarrollo y de compartir información y cada día ser mejor habías mencionado algo para cuando no sabemos lo de la lo de la misión y de lo de Santiago a ver habías mencionado algo para cuando no sabe ah ok perfecto Santi si no lo tienes claro no te me preocupes siéntate a escribir y deja esa pregunta abierta y cuando te estés bañando cuál es mi misión pero no no va forzándote es que yo tengo que saber cuál será mi misión y empieza a escribir todo lo que te llegue a la cabeza y así va tomando forma eso es para de magia yo le digo magia pero es un ejercicio muy muy chévere listo por aquí nos dice a Moni Moni que es mi compañerita bella nos dice pueden seguir para que sigan a gerencia selecta constantemente estamos estamos publicando información de vacantes que tenemos en los procesos de Headhunter que tenemos que son maravillosos y para que nos conozcan más ya me les nos dice gracias esto nos dice otro link en caso de que el código QR de que el código QR ah bueno ya te lo ya te lo paso se los puedo pasar por el chat ya te los paso listo carito dice mil gracias Natalia ojalá tengamos parte dos del taller yo feliz claro que sí muchas gracias muy valiosos todos los aportes y las guías de trabajo saludos un abrazo dice Claudia gracias por brindarnos tu conocimiento aprendí muchas cosas valiosas un saludo especial y me nos dice nos van a enviar la grabación Anastasia esa pregunta es para ti gracias por toda la disposición eres increíble gracias a ustedes por estar aquí permitirme cumplir mi propósito de vida William dice Natalia mil y mil gracias igualmente a Gerencia Selecta y a Icesi así es ellos fueron los que nos permitieron construir este espacio los que nos conectaron así que todos los agradecimientos por la gestión tanto a la Universidad Icesi como a Gerencia Selecta gracias por compartir tu conocimiento gracias estaría muy bueno que compartieras la presentación con muchísimo gusto lo hacemos a través de Anastasia muchas gracias por todo el conocimiento cuánto cobras por el proceso de siete meses en Gerencia si quiero tomar el nivel personal Joseph escríbeme porfa al Whatsapp o a cualquiera y te paso esa información para que lo revisemos ¿listo? Natalia nos dice muchas gracias gracias a ustedes gracias mil y mil gracias si pueden porfa nos compartes el link en el chat espérenme que es que me toca salirme de aquí Natalia que pena me toque interrumpirte porque puede que se nos quede la sesión entonces para cerrar pues tú nos compartes la presentación yo la comparto con todos los asistentes allí están tus datos y también pues si quieres me compartes el link para la evaluación y también la comparto con ellos son dos evaluaciones la de Icesi que es para el espacio y los talleres de A Tu Ritmo que es este espacio y la tuya con mucho gusto muchas gracias por acompañarnos hoy la verdad muchas gracias por este espacio y por la jornada de hoy gracias a todos por asistir les recomendamos ir conectados a todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales Instagram Facebook LinkedIn nos encuentran como graduados Icesi en todas las redes y a Natalia también para que la sigan Gerencia Selecta pues es un aliado Icesi que están muy felices con esta alianza entonces ahí nos tienen a los dos a su servicio vale un gusto verte Natalia y a los asistentes les enviamos la presentación que estén muy bien feliz tarde chao chau 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 Gracias por ver el video.